Todo pasó con la ciudad, entonces hay gente hoy, tiene gente mañana, mañana va de 10 de edad, todo así, entonces ya, ok, yo también lo voy a hacer, o sea, si no se queda en salud. Arriba una potranca de carreras y lo demás, son unas reinas, si no, no, qué chulada, ahí se sintió y empezó a bailar, ahí sintió la adrenalina la poeta, sintió que le iba calentando las patas, calentando los motores, por el otro lado de la puerta. ¡Se v Canon, señores! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.